¡Vives encerrado en un ataúd! ¡Ataúd! 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 ¡Yeah, yeah, yeah! Voy a toda hora a semeirar A fiatrar Me tiro en cabeza No pienso frenar A mi lado, fuerza y unidad Como un loco que todos juntos a apretar ¡A mi lado! Como un loco que todos juntos a apretar ¡Ay! ¡IA! ¡YAY! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Qué buena amistad! No cambio nada de esto O nada de vuestra operación No veo a mi manera Cada momento aprovechao No quiero ser como tú Ni tú, y me está encerrado Atrao, atrao Atrao, atrao Atrao, atrao Atrao, yeah Voy a toda hostia Vigo corriendo como un animal Que la verdad son dos días pasado ya Pero también te confundieron que mañana despertas Nada habrá cambiado, no tenemos que cambiar Venga vaca pa' aquí de Balmá Y hoy Qué buenos recuerdos, qué buena vista No cambio nada de esto, nada de vuestra perecedad Yo vivo a mi manera, al momento aprovechado No quiero ser como tú, vives encerrado Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy Yo vivo a mi manera, que me quita el volado Yo vivo a mi manera, con un cuerpo demacrao Yo vivo a mi manera, que me quita el volado Yo vivo a mi manera, que me quita el volado Yo vivo a mi manera, que me quita el volado